Varias familias que habitan en el Cantón Llano de los Patos y en el distrito de Conchagua, en la Unión Sur, fueron evacuadas este jueves por agentes de la policía. Los afectados por las lluvias fueron trasladados a un albergue de la zona. Otro de los sectores donde se llevaron a cabo evacuaciones fue en el Cantón Nato Nuevo. Ahí, elementos de la Fuerza Armada y otros cuerpos de socorro llevaron a 12 personas hacia un albergue que ha sido habilitado en San Miguel. Y en la notificación El Coral y en el Cantón Salinas de Ayacachapa, ambos del distrito de Santa Isabel y Suatán, en Sonsonate Este, también se realizaron evacuaciones de varias familias tras el desbordamiento de ríos y fueron trasladadas a albergues. Mientras que en la comunidad Estero Mar del Cantón San Diego y de la comunidad El Castaño, en la Libertad Costa, la Fuerza Armada trasladó a unas familias a un albergue debido a las inundaciones registradas en la zona. Para El Noticiero, Lizeth Santamaría.